La Recaución La velocidad límite es 180 km por hora, nos acaba de volar una piedra Ok, un momento, ya regresamos Entonces estamos en esta ruta que nos lleva de Campeche hacia Mérida Vamos a pasar por unas ruinas arqueológicas Leslie ahorita ha venido manejando Y como estamos en un tramo tranquilo Donde es terracería y estamos detenidas ¿Nos puedes platicar qué te ha parecido hasta el momento, Leslie? La verdad, sensacional Es muy estable Ha habido brincos, vados en la carretera Que bueno, ya es algo muy normal en México Y la verdad es que es muy estable Y sí hemos venido a un ritmo bastante fuerte Controlado, eso sí hay que decirlo, controlado Pero la verdad es que muy bien esta camioneta A mí me parece sensacional para carretera Y vamos a ver otro Sí, pues hasta 180 km por hora lo hemos logrado en un ambiente controlado Aquí, pues bueno, unas cosas que suceden durante la prueba de manejo Acaba de volar una piedra A pesar del peso del vehículo que estamos hablando Que es tracción 4x4 Y venimos tres personas Carlos viene aquí atrás Y muchas maletas Aunque se esconde, aquí viene atrás Muchas maletas tenemos también Y el peso pues no ha influido en el desempeño, ¿no? De esta Tacoma 278 caballos de fuerza, V6 Nada más y nada menos en estas tres versiones que encontramos Hay una 4x2, 4x4, una edición especial Que bueno, ya les platicaré acerca de qué son esas características Que agrega una de otra Y hasta el momento muy bien, muy divertidas aquí en Campeche Y con destino hacia Merida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!